¡Suscríbete al canal! Superonda aquí de disparo rápido de nivel 3 De nivel 3 Vamos a ver, chavales No, aquí no, aquí Superonda de disparo rápido de nivel 3 Es esta, ¿no? Sí Llega al nivel 65 ¿Pero qué nivel soy? Ay, soy 64, tíos Bueno, pues nada, tenemos que esperar No podemos hacerlo por ahora Tengo que llegar a nivel 65 primero Así que nada, vamos contra Contra Boo, chavales Primer enfrentamiento contra el monstruo ¡Bum, bum, 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 bum! Es ahora o nunca ¡Vamos para allá! ¡Muegos! Vale, saco mucha vida, ¿eh? Le saco muchísimo Ya va casi una barra, tío Alejamos Vale, nos protegemos y ahora Más, 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 más Perfecto Nos protegemos perfectamente Y venga, tercera barra Seguimos Nos protegemos Perfectísima de nuevo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tíos? ¿Qué fue esa movida? Vale, seguimos haciéndolo bien Lo dejamos Vamos a hacerle un... Más encodiado Me transformo Para el spam No me deja Cuidado con esa movida, ¿eh? Eso no sé lo que es Ni cómo esquivarlo En tu carita En la mía también Seguimos, seguimos Estamos en la última barra, chavales Super Kameha Oh, lo esquivó Me desprotegí ahí un momento Ojo, eh Que se pone tonto, eh Se acabó Una más Y lo tenemos, chavales Remate Esas ataques no funcionan ¿Cómo que no? ¿Cómo que no funcionan? Dos millones Ciento treinta y dos mil Subimos al sesenta y cinco Perfecto Que es lo que nos pedían Y veamos Ahí está, tal cual Es increíble Parece totalmente inmune Inmune, chavales Estorba Shabu Adiós, adiós Hasta luego, eh Hostia El Kaioshin ¿Qué hizo ahí? Eliminó la onda Con los ojos, tío Pero Son Wang En la M Ahora queremos nivel sesenta y cinco Y al Kaioshin De un bofetón ¿Sabéis? De un bofetón Torans y Goten Oye, Torans ¿Cuál es el monstruo? Joder Los dos Ni idea No conozco a ninguno de esos tipos Ah, monstruo Buu Líquida al Kaioshin Venga Lo va a hacer Buu tiene hambre Buu comera ese Lo transforma en galleta ¿No, chavales? Ojo, eh Dabra Dabra ¿Sigues vivo? ¡Qué alegría! Lord Babidi Esta criatura El monstruo Buu No es como los demás Nunca será un fiel sirviente Ojo, eh Tienes que eliminarlo De inmediato Sí, claro Ya puedes esperar sentado Buu va a comerte Maldito insolente Conviértete en galleta ¡Ahí lo tenéis! Tras, galletita Ah, y se lo come Impresionante Muy bien, monstruo Buu Ja, ja Sí, los tiene aquí Los tiene arriba, chavales Oh Claro Murió Dabra Y Piccolo Y Krillin Volven a la normalidad Eh, Piccolo ¿Qué pasa? Se ha roto el hechizo ¿Qué hacéis aquí vosotros dos? A ver, eh Venga, menos relleno, eh Y vosotros, chicos ¿Qué hacéis aquí? Dando una volta Por lo barrio Hasta ahora éramos estatuas Pero parece que el tipo Que nos escupió Ha muerto Y volvemos a la normalidad ¿Qué es esta energía tan increíble? No puede ser Es el monstruo Buu Sí, tío Sí, es Sí, es Venga Así que es Es el Majin Buu ¡Monstruo Buu! Cómete también a este Joder Puto Babidi Vale, vale Uf Ojo, ¿eh? ¿Explotó la nave, no? ¿O qué? ¿Qué explotó ahí? Unos minutos antes Vegetta fortaleció por el hechizo de Babidi Y con más seguridad que nunca Siguió luchando sin descanso contra Son Goku En mitad del combate Los dos aias detectaron una energía impresionante Que surgió repentinamente a lo lejos Al darse cuenta De que pertenecía al monstruo Buu Son Goku le pidió a Vegetta detener el combate Para luchar contra la nueva amenaza Vegetta sabía que Son Goku No podría seguir concentrado en el combate Así que accedió O eso parecía En realidad mintió Para que Son Goku bajase la guardia Son Goku se distrajo Y Vegetta lo dejó inconsciente de un golpe Después se acercó al monstruo Buu Para enfrentarse a la amenaza Que él mismo había ayudado a revivir Muy eficiente, Vegetta Muy eficiente Sí señor, hombre El monstruo Buu está libre por mi culpa Así que seré yo el que acabe con él Sí, oh Y después ajustaremos cuántas tú y yo Qué pesadilla de ti, oh Dios Eso sí Si sobrevivo Lo dejó inconsciente ahí, chavales Eso son Goku, ¿sabes? Y ahora manejamos a Vegetta La transformación Super Saiyan 2 de Vegetta Ya está disponible Vale, reúnete con el monstruo Buu Antes de nada, chavales No puedo ir al mapa del mundo Perfecto, buenas noticias Vamos a marcar aquí Para ir en un momentito Bueno, me imagino Que no habrá nada Ninguna orbe ni nada por aquí, ¿no? No, no hay nada Así que vamos allí En un segundín Al área de entrenamiento Que es aquí La marqué perfectamente Pero antes Vamos a personajes Vegetta Eh, no Aquí Y veamos Si podemos enseñarle algo, ¿no? Sí Sí podemos, tíos Golpes pesado de nivel 3 Por aquí Por ahora ves, tengo de sobre, ¿eh? Mirad para ahí 63.088.073.600 De las únicas que no tengo Es de la Z Esa que es así como blanca Y de la otra Que es así como azul claro ¿No? Gris Tras, eso por ahí Esto por acá Esto por allí Oye, de lujo el mando Estos últimos episodios, ¿eh? Yo cambié todo de sitio Aquí en la habitación Y al mando Eso le vino Ni que lado, ¿eh? Y a mí, bueno Ya ni te digo Super Key De onda Disparo rápido De nivel 3 ¿Qué más tenemos por aquí? Destello final de nivel 2 Perfecto ¿Esto qué era? Super Saiyan de nivel 2 Bien, algo más Esto por aquí Rompedor infinito De nivel 2 Y ya estaría, chavales Todo lo que puedo aprender Está aprendido Vamos un segundo A paleta de super ataques ¿Y qué tengo aquí? Tengo rompedor infinito Destello final Ataque Big Bang Y ataque masivo Me gustan bastante Las habilidades que tiene Vegetta ¿Eh? En super ataques de apoyo La verdad es que es un poco igual Porque a Vegetta casi que Los personajes de apoyo Apenas los usamos, ¿no? Vamos a poner aquí esto Aumento de moral Y cooperación brutal Y así tenemos todas las pasivas equipadas Y ahora vamos a mirar Si podemos aprender algo Con Vegetta aquí Que yo creo que sí Pero Sí Pero Vamos a ver, chavales Me pide nivel 70 ¿Y qué nivel somos? 65, tíos Vamos a darle un try Un try, ¿eh? A ver si no sufro mucho ¿Eh? Me sacan 5 niveles ¿Eh? Me da ¿Qué va? Mirad lo que me baja la vida, tío Que va, que va, que va No podemos, ¿eh? Yo creo que no podemos, ¿eh? A ver, vamos por la barra Por la cuarta barra Pero Va a ser jugársela mucho, ¿eh? Tengo que spamear ese ataque Mirad, mirad mi vida, ¿eh? No, no, no Aleja, aleja Aleja, tío Seguimos Necesito aquí Vale, perfecto Tercera barra Y quites Deshacernos de uno, ¿eh? Un poquito a melee Un poco de ki Cuidado Cuidado Cuidado, eh, chavales Cuidado, eh Mi vida Me tengo que curar Y Uff Vale, lo tenemos Me alejo un poco Eso le da a todos Es lo bueno, pero Hay que eliminar a uno Ya, ¿eh? Mierda Mierda, mierda Mierda Joder Y Me dejarán transformarme Sí Me transformo, chavales No me entero de una Tío ¡Dios, bendito! Uno menos, ¿no? Sí, uno menos Ojo con ese tío Ojo con ese tío, ¿eh? Aquí Me cubro Lo hacemos contra Mierda, mierda, mierda Me tengo que volver a curar, ¿eh? Estoy gastando bastantes pociones, ¿eh, chavales? Pero es que me sacan cinco niveles cada uno, ¿eh? Vamos Mierda, me da el otro, me da el otro Y Vale, vamos a hacer Rompedor infinito ¡Oh! Cuidado con eso Otra más Yo también fallé Vamos, vamos, vamos Entramos en la Entramos en la segunda barra Vamos Le di, le di, le di, le di Se alejamos Vale Ataque, no sé qué Vamos Estamos en la última barra Necesito aquí Un poco más, un poco más, ¿vale? Contra el último, tío Lo tenemos, ¿eh? Ataque masivo ¡No, tío! Me tengo que volver a curar, ¿eh? No está mal No está mal el combo que tiene de básico Vegetta, ¿eh? Creo que hacía unos episodios y dije que no me gustaba demasiado Pero ahora Eh... No, coño, no Destello final Eso es A por el de cabeza Vale, nos alejamos Y nos transformamos Vale, destello final, ¿eh? Aún tengo spam, ¿eh? Buena Solo me da para hacer dos, chavales Brutal, ¿eh? Elquísima gota Aún tengo spam Seguimos Aún me queda spam Aún me queda spam, aún me queda spam Ya no Ya no Pero bueno, estamos en la última barra, ¿eh? Lo tenemos Vamos Es mío, es mío Vamos, tíos Lo conseguimos, ¿eh? Joder, me gasté unas cuantas curalladas de esa super, ¿no? Pero bueno, lo tenemos Aprendimos onda aquí de disparo rápido definitiva Esto no lo puedo aprender Porque para poder aprenderlo necesitamos aprender primero el ataque de Big Bang de nivel 3 Y este Cañón Gáliz Rompe límites Destello final de nivel 3 O sea, destello de final de nivel 3 Y ataque de Big Bang nivel 3 Un segundín Eh, perdón Personajes Vale, vamos a ver Big Bang No, no me dejan aprender nada, ¿eh, tíos? ¿Este qué sería? Este sería destello final nivel 3 Que para ello Tengo que llegar a nivel 68 Y el otro era el Big Bang Que de... No, este no es Super Saiyan No entiendo por qué hay varios Super Saiyans Mira, fijaros Super Saiyan 2 Ah, este es Super Saiyan 1 Pero de nivel 3 Y este es Super Saiyan 2 Hostia, Pedrín ¿Y el Big Bang dónde está? Aquí Ataque de Big Bang nivel 3 Que me lo piden También, pero tenemos que llegar a nivel 68 Vale Me interesa una cosa Saber una cosa, tíos Y es aquí Ya se me pone Super Saiyan de nivel 2 ¿Veis? Se me quita el Super Saiyan Ah, no, no se me quita, ¿eh? ¿Y para qué quiero Super Saiyan y Super Saiyan 2? Prefiero el Super Saiyan 2 Realmente esto... Espera, 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 espera Vamos a ver, hostias Es aquí No Quiero quitarlo, tíos No puedo quitarlo, ¿no? No, no puedo quitarlo Bueno, pues nada Solamente usaremos el Super Saiyan 2 Y ya está No me complico más la vida Vale, lo tenemos Entonces, ahora Sin más dilación, tíos Contra Eh... Buu, de nuevo, ¿no? Ahora con Vegetta Puede ser Veamos Ese debe de ser Debería destruirlo ahora que puedo Destruyo la nave Mi nave Maldita sea ¿Qué demonios está pasando? Hola Hola Vegetta, ¿qué has hecho? No recuerdo haberte pedido Que deshacerse mi nave Así que esa cosa gorda Con ese careto tan feo Es el monstruo Buu Has matado a Son Goan, ¿verdad? ¿Goan? ¿Careto feo? ¿Qué es eso? Creo que lo que parece Creo que le parece Que tienes una cara muy rara Ahora Buu, enfadado No me voy a ir No me voy a ir al infierno Yo solo Os llevo a todos conmigo Ay, 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 ay Corriendo el babidi Vamos, chavales Segundo round Con Vegetta Para quieto, hombre Ojo porque vengo Vengo sin vida, eh Lo esquivo No, se metió Perfecto Recuperamos un poco de ki Pues ya que estás quieto Te zumbo yo Vale, le damos Él también me da Ojo, eh Ojo, eh Y ese spam Ojo con el spam, eh Lanza dos, además Sigo yo Me alejo Te la comes Hostia A ver si me deja transformarme Me cubro Te reviento la vida Eso duele Buu Pues anda que a mí Para, para, para Que me mata, eh No tengo ya cura ya de super, eh Y la, la, la La SAG Me cura muy poquísimo, eh ¿Qué está haciendo? Me convirtió Hijo de, hijo del mal, eh Cuidado, cuidado Alejamos Aquí Ataque Ataque Bishbang Cometelo todo Seguimos un poquito Mele Me alejo, me alejo Me va a hacer Ondas, eh Ahí la tenéis El rayo que me transforma en gominola ¿Visteis? Era ese, eh Cabrón No, 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 no Lo esquivé de milagro Acábalo Acábalo Remátalo Dios Una 19 millones de experiencia ¿Cuánto fue eso? Nivel 67 Ya ha alcanzado Ojo, eh Bu Te 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 odia Hasta luego, eh Pero que Bien hecho Bu ¿Quiénes son esos? Hay que acabar con el monstruo Bu Pero tú tienes la culpa de todo Babidi Tras No Puede ser Lo mató Pico Lo al Babidi No lo sé, chavales Dios ¿Cuántas cosas acaban de pasar, no? Pero Vegetta sigue teniéndola M, eh Y en la cara, eh Adiós 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 Bum Hostia ¿Fue Son Goten, no, chavales? ¿Estás bien, Vegetta? Ah, bueno, no Fue Toranz, creo Aguanta, papá Cualquiera de los diferencias ¿Sabes? Toranz Realmente, si mató a Babidi Debería quitarsele la M, ¿no? De la cara Al Vegetta, tíos No lo debió matar Piccolo Al Babidi, eh Toranz Toranz, hijo mío Cuida de tu madre por mí ¿Pero qué dices, papá? ¿Qué está hablando el Vegetta, tíos? ¿Cómo que cuide de mamá? ¿Se va a suicidar o qué? Tienes que alejarte de aquí Todo lo que puedas Se va a inmolar, tíos Voy a luchar contra el monstruo Yo solo Ni hablar Nosotros también Seguro que los tres Lo liquidamos sin problemas Toranz No te he dado solo un abrazo No te he dado un solo abrazo Desde el día en que naciste, ¿verdad? ¿Eh? Ven aquí, hijo mío ¿Eh? ¿Papá? No me lo creo de Vegetta, tíos Hostia ¿Qué haces, papá? Para ya Me da vergüenza Cuídate, Toranz ¿Lo va a matar? Lo dejó inconsciente, tíos ¿Qué has hecho? ¿Por qué has golpeado a Toranz? Maldito seas Toma tú también un golpazo Plop Aquí en el estómago, ¿vale? Llévate a estos dos Todo lo lejos que puedas Lo del abrazo Me acaba de dejar flipado, ¿eh? Cuento contigo, Piccolo Estás listo para morir, ¿verdad? Ahí vuelve Todo campante El buh Dime solo una cosa Si muero ¿Podré ver a Kakarot en el más allá? Este tío le gusta a Kakarot En verdad, ¿eh? Le gusta Yo os lo digo, ¿eh? Me temo que no Has matado a mucha gente inocente Cuando mueras perderás tu cuerpo Y tu alma se transportará A otro mundo Entiendo Qué pena Bueno, venga Lárgate Date prisa Y muere Vegeta, tíos No, Bu no dejarte ir Espera, monstruo Bu Primero tendrás que acabar conmigo ¿Vale? Lucha contra mí Globo descerebrado Tú insultar otra vez Y ser muy débil Le sale humo por los agujes Por fin sé cómo librarme de ti De una vez por todas Brutal, ¿eh? Eh, qué demonios hace Vegeta Eso lo va a matar Por primera vez en su vida Lucha para proteger a otro Y no a sí mismo Aunque pierda la vida por ello Es fuerte el Vegeta, eh, chavales Para asegurarme de que no te recuperarás Voy a romperte en mil pedazos minúsculos ¿Qué es eso, tío? Adiós Bulma, Torang Sí, incluso a ti, Kakarot Dios bendito, chavales Dios Puta animalada, ¿no? Lo desintegra, ¿no? ¿O qué? Sí, 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 sí ¿Qué hizo el Vegeta ahí, chavales? Se inmoló Madre de Dios Quedó de piedra, tíos Lord O de papel O de cartón O de algo, ¿no? Hostia, Pedrín De piedra De piedra De piedra Joder Me acabo de quedar flipando, ¿eh? Llávate estos dos Voy a ver qué ha pasado Ah, vale El Vegeta, ¿eh? Chavales Madre mía No me lo esperaba yo de él, ¿eh? Sí, pero esos cachitos Que quedaban del Bu Se volvían a unir Y volvía a aparecer el Bu, ¿eh? Creo recordar, ¿no? Me acuerdo de parte, ¿sabéis? Ya veo Entonces, si el monstruo Mu Sufre pocos daños Sus células Pueden regenerarse Claro, tío Es como la Como célula Para impedirlo Vegetta se sacrificó E hizo explotar Al monstruo Mu En mil pedazos Pero esos cachos Se van a juntar Y va a volver a salir él, ¿eh? Nos salvó a todos ¿Quién lo iba a decir? No Mira, ir, Babidi Sigue vivo Babidi, sigues vivo Tendré que ponerle remedio a eso Pues sí Pues ya tendría que ser Antes Mirad, ¿veis? Los trozos se mueven, tíos Se forma la bola Y vuelve a salir él No me digas Los fragmentos del monstruo Mu Están Coge uno Coge uno Un cachito Y llévatelo Que igual es un ojo El monstruo Mu Sigue vivo Buu Buu, date prisa Y cúrame Lo mataba Lo transformaba En chocolate En chocolatina, ¿no? ¿A qué esperas? ¿Quieres que te vuelva a encerrar? Locura, tíos ¡Ah! Locuro, ¿eh? Bien Bravo, Monstruo Ese idiota verde Y sus dos inútiles Me la han jugado Por última vez Sigue otra verde Van a aprender A tener miedo Del gran Babidi Y del Monstru Buu Qué raro Que no se revele El Buu Contra este, ¿no, tíos? Reduce este planeta A un infierno desolado Monstru Buu Mata todos los terrícolas Que haga falta Para sacar a esos cretinos De su escondite Que cabrón El Babidi Chavales No está muerto El Monstru Buu No está muerto No, Krilin No No puede ser Sí que es Krilin Sí Vegetta Es el que sacrificó Por nada Sí, Krilin Sí que es el que sacrificó Sí, por nada Es peligroso que das aquí Lleva a los niños Y a todo el mundo A la atalaya de Kami Estos dos son la última esperanza Del planeta Por pequeña que sea Y Son Wan De verdad murió, tíos No me lo creo, ¿eh? Con esa ondita Que le mando Y eso que el El Kaioshin ese Deshizo la onda Y todo, ¿eh? No llegó a implosionar No sé, tíos Muchas incógnitas, ¿no? En un gesto inusual En él Vegetta intenta heroicamente Proteger a sus allegados Y se sacrifica Para destruir al Monstru Buu Lamentablemente Su esfuerzo es inútil Y el Monstruo Rosa Vuelve sin un rasguño Bueno, han quedado papá, ¿eh? Tranquilos ¡Ugh! ¡Aj! ¡Ay! Hace una calor, tíos Espantosa Siento la energía del Monstru Buu Pero la de Vegetta No está por ningún lado No me digas Vegetta no puede haberse dejado matar ¡Oh, no! Tampoco noto la energía de Son Wan ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Eh? Piccolo y Kling Seguen con vida Ya no son de piedra Vale, seguro que ellos saben Qué pasa Joder, da gusto, chavales Es verdad Volver a la vida Y ya saber todas las cosas En algún momento ¿Dónde estarán? Quizá en la atalaya de Kami Eh, tío, vamos Vuelve así De estar inconsciente Ya sabe todo en menos de un segundo Ah, usamos a Son Goku ahora, eh La transformación Super Saiyan 2 De Son Goku ya está disponible Habla con Den de luego ¿Puedo ir al mapa del mundo, tío? Sí Dime que no hay ninguna secundaria Por Dios Dímelo, dímelo No la hay No la hay Sí, igual podíamos ir coger las Mirad, aquí solo me quedan tres medallas De En lo de la zona del bosque del oeste Eh, podríamos ir a la zona Cima de la torre de Kori Y coger las semillas, tíos Es que si os fijáis Vamos a ver Antes de nada Objetos Ya no tengo cura Ya da Super de esas, eh Voy a poner la El suplemento energético, ¿no? Tengo vitavebida Vitavebida G Curayuda Y semillas Senzu Pues voy a poner arriba El suplemento energético Alfa, ¿no? O beta O una de las dos, ese Venga, vamos, vamos Vamos del tiri Vamos del tiri Que yo quiero avanzar Quiero continuar Hostia, 32 minutos, eh, chavales Hola, chicos Goku, eres tú de verdad Goku, estás vivo Sí, espero que puedas explicarme Lo que pasa Venga, se lo explicaron Den de cura las heridas de Goku Que luego pusieron al corriente Sobre todo lo que había ocurrido Perfecto, perfecto Ya estamos al corriente Es increíble Son Wang y el Kaiyoshin Esto es demasiado Incluso Vegetta ha muerto La fuerza del monstruo Bu Es mucho mayor De lo que se temía El Kaiyoshin Si no, tomo rápido Toda la vida del universo Y por tanto La de la tierra Desaparecerá Bueno, no está Todo perdido Todavía contamos contigo Son Goku Solo tú puedes Acabar con el monstruo Bu Mentira También están Son Goten y Toran Seré sincero Eso es imposible No puedo vencerlo ¿Eh? Vegetta y yo Estábamos al mismo nivel De fuerza Y aún así El monstruo Bu Resistió todos los ataques De Vegetta No hay nada que hacer No estoy a su altura De verdad Caray Que rabia Si Son Wang o Vegetta Sigues en vivo Podríamos tener la oportunidad De hacer algo No creo No Vamos a necesitar más Que números Para acabar con él Es muy fuerte No me refería a eso Hablo de la fusión ¿Eh? ¿Fusión? ¿Qué es eso? Fusión Cuando dos personas Se unen Se unen ¿Vale? Es una técnica especial De los metamoranos ¿Lo sabes? Es verdad Aprendí esa técnica De un metamorano Que conocí en el más allá Dos personas de fuerza De tamaños similares Pueden fusionarse ¿Entendéis qué significa eso? Así se crea una persona Con mucho más poder Que cualquiera De los dos originales Pero hay que tener Mucho cuidado con una cosa Parece ser que la fusión No puede durar Más de 30 minutos Tiene sentido Creo que lo entiendo Si Son Wang o Vegetta Sigues en con vida Te fusionerías Con uno de ellos Y así creeríais El guerrero definitivo Capaz de acabar Con el monstruo ¿Qué? ¿Cuáles de las dos? Transformaciones Fusiones Perdón ¿Creéis que es más fuerte? Chavales Son Goku, Vegetta O Son Goku, Son Goan ¿Cuál creéis Que es más poderosa De las dos? Por desgracia Son Goan y Vegetta Ya no están con nosotros Entonces No podemos estar peor ¿Verdad? Pónémelo por los comentarios Chavales ¿Cuál de las dos Creéis que es más poderosa? Son Goku Y Toran Están durmiendo dentro Y tienen una fuerza Y un tamaño parecido Quizás podrían fusionarse Eh, es una idea Es una idea genial Señor Popo Sí, podríamos intentarlo Seguro que funciona Piccolo Voy a hacer todo lo posible Para enseñar la técnica de fusión A los niños Pero me llevará un tiempo En algún momento del proceso Tendrás que relevarme Vale, entendido Piccolo No eres un mandado Os fijáis Piccolo ahora Cosa que le decimos Vale, entendido Vale Son Goku Papá Tú mandas Genial Todavía hay esperanzas Puede que los niños Lo consigan Sí, pero Son Goku Y Toran Tardarán un tiempo En poder ejecutar Esa técnica Madre mía El tiempo que tardaremos No lo tienen otros Antes de que acabemos Podría morir mucha gente Todos los habitantes del planeta Y el mismo planeta Podrían haber desaparecido Para entonces No es la mejor opción Pero no tenemos otra Tiene razón Pero aunque la humanidad Desaparezca Podremos resucitar A todo el mundo Con las bolas dragón Seguen retirando De las bolas dragón ¿No? ¿Qué pasa? Todo se ha puesto oscuro De repente Espera Es... Has invocado a Sean Ron Un momento Pero ¿Quién? Bulma tenía todas las bolas dragón ¿No? Pero ella no sabe nada de esto ¿Por qué lo hace? Pues claro Sí, eso es Vegetta mató a un montón de gente En el torneo mundial Bulma le va a pedir a Sean Ron Que los suscite a todos No Si pide ahora sus tres deseos Tendremos que esperar Un año entero 20 minutos en la realidad Para las bolas dragón 20 minutitos y ya están Tengo que detenerla Y es Bulma Con las bolas dragón En verdad Tal y como sospechaba Son Goku, Bulma Y los demás Invocaron a Sean Ron Para revivir a todas las víctimas De Vegetta Sí El primer deseo ya estaba concedido Pero Son Goku consiguió evitar Que se usasen los otros dos Sean Ron desapareció Y las bolas dragón Se dispersaron Quedando en estado inerte Durante los siguientes cuatro meses Ojito Porque yo esto no lo sabía O sea Pides uno Cancelas los otros dos Y durante cuatro meses Las bolas Se quedan ahí paradas Hostia Pedrín Son Goku llevó al grupo A la atalaya de Kami Para protegerlos De la masacre del Muls Grupo Por culo la tierra ¿No o qué? Bueno chavales Tengo que ir cerrando Tengo que ir cerrando En un gesto inur... Ah ya lo leí Tengo que ir cerrando Tíos Treinta y seis Treinta y siete minutos Casi Aquí tenemos a un tipo Que ha resucitado Con las bolas dragón Lo había matado Lo había matado también A este tío Yo pensé que lo había mandado Tomar por culo Pero no que lo había llegado a matar Estoy seguro que de que Dabra me mató He vuelto a la vida ¿Cómo es posible? El Dabra lo mató Llegó a matarlo Al Kibito Increíble ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Kaiyoshin? ¡Oh! Bien Sigue vivo ¿Es verdad? ¿Dónde está el Kaiyoshin A todo esto? Kaiyoshin Kaiyoshin Ah está ahí tirado Pues vaya Vaya Dios ¿No? Menos mal No era demasiado tarde De un bofetón Lo reventó El Wu Kibito ¿Qué haces aquí? Te vi Te vi morir Te hicieron pedazos Bueno a ver Yo no vi tal cosa Ojo Así fue Yo tampoco sé muy bien Cómo he regresado Eso es Kibito Tenemos que darnos prisa Guan corre peligro ¿Eh? Tenemos que impedir A toda costa Que Guan muera Pero vamos a ver Guan murió ¿No murió? Yo no me estoy enterando Chavales Está ahí Ojo Parece que hemos llegado Justo a tiempo Para ayudarlo Vale Está bien consciente ¿No? Menos mal Kibito Tenemos que devolverle A Son Guan Su fuerza En cuanto regresemos Al mundo Al mundo Kaiyoshin ¿Eh? ¿En serio dices Que vamos a permitir Que un mortal Ponga un pie En nuestra tierra sagrada? Ojo Sí Venga Date prisa No le queda mucho tiempo Vale Kai Kai Uno Y el otro Kai Kai Pero si es igual Que la tierra Tíos Ala Venga Me ha curado A andar Dios ¿Qué demonios? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Este es el mundo Kaiyoshin Nuestro hogar Espera ¿Qué? ¿Tu hogar? Sí Es una tierra sagrada En la que no pueden entrar Ni siquiera los dioses O los Kai Y mucho menos los mortales Un momento Pensaba que habías muerto ¿Puedes revivirte a ti mismo? Por desgracia no Mi resurrección me intriga Tanto como a ti Eh ¿Qué hago aquí? Esperamos que puedas liquidar Al monstruo Ubu con la espada Z Con la espada Z Tíos Deberías poder usar esa espada De todo su poder ¿Eh? ¿La espada Z? Mi vida Había escuchado yo Hablar de la espada Z ¿Eh tíos? ¿Estás seguro de lo que dice Kaiyoshin? Un simple mortal No puede usar la espada Z Imposible Ni yo Ni muchos otros Kaiyoshins Podríamos usar esa legendaria espada Kibito como estabas muerto No pudiste presenciar El poder asombroso Que tiene Gohan En cualquier caso Hay que intentarlo Ven conmigo Ojo eh tíos Pero venga Que tengo que cerrar eh Necesito la ropa más adecuada Ala venga atrás Arreglado Ala Va de Kaiyoshin ahora Vale tíos perfecto Kibito y yo llevamos la misma ropa Me da un poco de vergüenza Ve donde está el Kaiyoshin A ver lo primero que voy a hacer tíos Es coger esta medalla ¿Me entendéis? Porque esto debe ser un sitio diferente Trae pa' aquí Vamos a mirar eso tíos un momento No puedo ir al mapa del mundo eh No hay ni zona de entrenamiento Lo que si que hay A ver Esto va a haber que explorarlo un poco eh Antes de avanzar Estoy viendo que hay medallas de por aquí tiradas Y ya hemos ¿Cuántas medallas tenemos? Va 192 A ver Tengo lo más grande Mirad Allí arriba hay otra tíos Es que me envicio eh Me envicio Y hay que cortar Y aquí no hay enemigos Genial Venga Medallita de pal 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 Eh Una piedra de esas eh ¿Cuántas piedras nos quedarían de romper también verdad? Muchas cosas nos quedaron tíos Pero bueno De nivel 80 Hasta luego Si soy nivel 65 chaval Como se flipan ¿no? En la zona de las islas surate Puedes encontrar pezos enormes ¿A qué esperas? Un festín de pescado No No voy a ir ahora allí eh Voy a coger estas medallitas Que se ven por aquí Antes de cerrar episodio Para mañana ya tener algo avanzado Aquí hay otra Perfecto ¿Se ve alguna más? Así Sí Allí veo otras dos Una está aquí Perfecto Otra está aquí Madre mía tíos ¡Dios! ¡Reventé la roca! Perfecto Y cogí bolitas verdes Bien Vale Yo no veo más Sí Sí veo Sí ¿Dónde está? Aquí 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 Otra más Perfecto Ahí Aquí había otra Detrás del árbol Es que no sé Si podré volver aquí Me imagino que sí Si está ese muro De nivel 80 Otra más Aquí Perfecto Perfecto tíos Aquí vi algo Vale Las cojo No, 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 no Dame esa Dame esa De color Fue muy lento Tenía que ir Más veloz Bueno, es igual Vamos aquí Que hay otra Voy a intentar Coger las máximas Posibles tíos Para mañana ¿Sabéis? Vale Y aquí hay un material Que parece que es raro ¿No? Pero no lo veo Vale Hay otra medalla Aquí más Madre mía Qué montón Aquí Según Ah, es la piedra Esta Es la de Ah, no Nivel 50 Esta sí la puedo romper Y cae aquí No sé Esto qué es Meteorito verde Dame todo esto Eh, tíos Una cantidad increíble De minerales Pero rompe Qué hostias Vale Medallita de ahí Dame todo esto Trae pa' aquí Vale, nice Y la otra El otro mineral Este es la piedra De nivel 80 ¿Sabéis? Que ahí sí que ya Tararí que te vi Vale Veo otra medallita Me quedará alguna Pero las que se vea así A simple vista Las cojo ¿Sabéis? Está aquí, ¿no? Vale Trae pa' aquí Y algo más Yo creo que no, eh Sí, tío Sí Vaya montón De ellas, eh Está aquí, ¿no? Vale Esta roca La reventé Vale Vamos a seguir mirando Vale Yo creo que ahora Sí que Ya no va a salir Ninguna más En las cercanías Sale una Yin china, tío O sea Yin china Al fondo de todo Me voy A los 50 minutos De vídeo, eh Las malditas Medallitas de estas De las nariz Está aquí En este campo, tío En este prado De aquí Aquí Subimos Cogemos altura Aquí hay algo más Otra más aquí No llevo la cuenta Pero debe llevar un lote Ya, eh Vale Yo creo que por hoy Suficiente Antes de despedir el episodio Tíos, quería ver Qué hay debajo de ese río Me quedará alguna Seguro por ahí Pero bueno A ver Si queda una o dos Tampoco pasa nada ¿Sabéis? Yo creo que lo grueso Lo hemos cogido Que hay una detrás De esa montaña Pues, qué le voy a hacer Ahí quedará Pero aquí debajo De esta agua ¿Qué? Amigo de Vigo Hay otra aquí Vale La tenemos Voy a bordear bien No, no parece que haya más Eh, tío Bueno, pues lo dejamos por aquí Siguiente episodio Eh, pues continuaremos La historia principal No, vea dónde está El Kaiyoshin No me pone las medallas No, que he conseguido No No me las pone, tíos Dejarme guardar Eso sí Y bueno Hemos avanzado bastante No sé cuánto quedará de juego Siempre digo lo mismo Ya llevamos cuánto Cuarenta y tres horas y media De juego Ni tan mal Y siguiente episodio Pues nada Vamos al Kaiyoshin Y a ver Qué pasa con No sé Con todo Un poco en general ¿No? Con Con Vegetta que ha muerto Con el tema de Son Gohan Que lo tienen aquí En el mundo de los dioses Con Son Goku La transforma La fusión de De Son Gohan De Son Goten Con Toranz Eh, ponedme en los comentarios Lo que os dije Qué fusión de las dos Creéis que es más poderosa Vegetta Son Goku Son Goku Son Gohan Cual de las dos Creéis que es mejor Y nada más Por aquí me despido Vosotros con lo de todos los días Tema de Suscribiros al canal Activa la campanita Darle me gusta al vídeo Si os ha gustado Y Nos vemos mañana En el siguiente Bye bye Tito es un avióncito A Tito le gusta volar Tito es un avión muy especial Viaja por el mundo sin cesar Subtítulos a30.com A Tito le gusta de las dos